Fianja en el viento, todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí Monta su cuento, todo el invento que su corazón deja escapar Pasarás y las piernas serán tu reto, cariñarte, te vas volviendo a ser Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a tu lado Juntos en sangre, mares y el viento del humano que pide Vivir aquí toda su vida, corriente y no elegir lo que quieres creer Sabia del alma, aventura y la sangre que no ha de morir Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor Y si no, ¿qué puedes creer? Dame un pedazo, llévame en brazos que otra vez necesito sentirme en paz No te olvides que andamos ni mal sin ti Tan salón, llévame en paz, queremos andar sin matar Desde la fernura hacia el sol Tienes amantes de rojos y manos, volcanes que están reclamando mis manos Te quiere Cuentas y penas Calles desiertas La memoria Girando En una luz Viaja en el viento Todo el silencio Que los hombres dejaron De atrás de sí ¡Feliz! 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 Gracias.